Vamos a traer paz y seguridad a Zacatecas, declaró la candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo durante su gira proselitista en los municipios de Loreto, Fresnillo y Guadalupe. Además de abordar el tema de la inseguridad en cada uno de los eventos que encabezó el jueves 4 de abril, se comprometió a apoyar a los productores afectados por la sequía, construir la presa Milpillas, rescatar las carreteras de la entidad y aumentar el número de preparatorias y universidades públicas. En la plaza principal del municipio de Loreto, la banderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia inició su agenda de trabajo, donde afirmó que se ha logrado reducir la criminalidad del Estado y del resto del país. No estamos peor que en el 2018, se ha avanzado, pero falta más. Explicó que el combate a la delincuencia no es un asunto de mano dura, ya que el autoritarismo lleva a acabar con la democracia y las libertades. Ante la crisis del sector agropecuario provocada por la sequía histórica del último año, anunció que se otorgarán apoyos a los campesinos afectados. Adelantó que presentará en próximas fechas un programa integral para apoyar a los agricultores en momentos en los que el campo no produce por problemas como el de la sequía. Ya por la tarde, en la ciudad de Fresnillo, anunció que durante su gobierno se construirá la presa Milpillas, proyecto que dejará pendiente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso va a permitir que haya más agua para el campo y también para el consumo humano. Les vamos a cumplir con esa presa. El proyecto de infraestructura, que busca asegurar el abasto de agua potable por los próximos 30 años en el corredor Fresnillo-Zacatecas, fue aprobado desde el año 2017 con asignación de presupuesto federal. Sin embargo, ha permanecido prácticamente sin avances desde entonces. Entre las reformas que busca impulsar como parte del segundo piso de la Cuarta Transformación, habló de plasmar en la Constitución los principales programas sociales implementados en este gobierno. Además, se refirió a las reformas del Poder Judicial y al aumento del salario mínimo, entre otros. En la ciudad de Guadalupe, la candidata presidencial expresó vamos a ganar el debate y vamos a ganar el 2 de junio. El mitin que encabezó la noche del jueves en el Jardín Juárez fue el último evento público de la Morenista previo al debate del próximo domingo. Reconoció que hubo compañeros que le sugirieron cancelar su gira en Zacatecas debido a la proximidad con el debate, a lo que se negó.